Guañem se va a querellar contra el asesor del PP en Valencia, Luis Salom, que ha registrado dos de sus marcas, Guañem Valencia y Guañem Barcelona. Salom les ha ofrecido devolverles las marcas a cambio de que Ada Colau y Pablo Iglesias donen 20.000 euros a una ONG. Guañem no va a entrar en lo que consideran un juego sucio ni piensan ceder al chantaje de Salom. Esta marca día de hoy no tiene propietario, pero podría tenerlo. Es lo que llevamos denunciando muchas veces, Luis Salom, asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Ayer incendió las redes sociales al anunciar que había registrado las marcas Guañem Valencia y Guañem Barcelona, la identidad de la plataforma ciudadana que lidera Ada Colau. Poco después publicaba un comunicado en el que aseguraba que su fin no es precisamente lucrativo. Pretende ser un toque de atención a aquellos que creen que todo el mundo se equivoca y que ellos son los que mejor preparados están para gobernar en las instituciones. Pero descuidan un detalle tan básico como el registro de una marca. Y entre esas personas están la líder de Guañem y Pablo Iglesias, a los que reta donar 10.000 euros a una ONG por cada una de las marcas. A cambio, renunciará a ellas. Desde Guañem anuncian que no están dispuestos a pagar por algo que les pertenece. Hace un chantaje de mal gusto y nosotros le pediríamos que nos aclare cómo los quiere. Si los quiere en diferidos, si los quiere en sobres, si los quiere vía suiza. Y la ONG, pues, ¿qué ONG? La ONG de amigos de la Gürtel, de Bárcenas. Ya han anunciado que presentarán una denuncia penal por la usurpación de sus signos.